La construcción del apiario solar de la Loma de Carenturas es uno de los proyectos banderas de Enel Biodiversa con esta iniciativa circunciona en el sistema agrovoltaico, aquellos con los que la agricultura comparte suelo con los campos de paneles solares. La construcción del apiario solar en la Loma es uno de los proyectos bandera de Enel Biodiversa y el reflejo de cómo la compañía se apalanca de la estrategia Open Innovability del grupo Enel para conjugar la innovación y sostenibilidad en el desarrollo de proyectos que generen un verdadero valor compartido para el entorno. Con esta iniciativa, Enel Green Power Colombia incursiona además en los sistemas agrovoltaicos, aquellos en los que la agricultura comparte suelo con los campos de paneles solares. A la fecha se han construido 15 colmenas y se espera que antes de finalizar el año se haga la primera extracción de miel. Para ello, la compañía trabaja con 17 personas en los corregimientos de Potrerillo y La Loma del municipio de El Paso, quienes han recibido capacitaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para el manejo de esta especie y que además participan en un proceso de fortalecimiento de prácticas apícolas desde cuatro frentes. Buenas prácticas apícolas, elaboración de colmenas, reproducción de abejas africanizadas y emprendimiento y mercadeo empresarial. Cabe destacar que las colmenas han sido construidas con la madera resultante de los trabajos de aprovechamiento forestal ejecutados en la base constructiva del proyecto, extendiendo la vida útil de esta materia prima y convirtiéndola en una entrada circular para el desarrollo de nuevos proyectos o hábitats, dos de los cinco pilares de la estrategia de economía circular del Grupo Enel. Somos la familia Farmacentro. Durante más de 18 años nuestro compromiso ha sido velar por el bienestar de nuestros usuarios, a quienes hoy queremos decirles... Gracias. 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 Gracias por creer y confiar en nosotros. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Te desea Distribuidora Farmacentro.